Dios mío, esto no se ve todos los días, gente. Miren, esto no se lo ve todos los días. Gracias, Jotin. Hombre, tenme su cuenta, bro. Esto no se ve todos los días. Miren este pico, vean. Eso no se puede ver todos los días, bro. Mira. Tengo los gráficos bajitos porque no tengo buen internet, gente. Dominican 648. Tú sabes que es lo que es. Entonces, nosotros hemos vencido en algunos eventos de Televisa. Eh, un día de ahí. Agradeció a quienes han externado públicamente su apoyo como Carmen Salinas. A mí y a mí nos conocimos en las grabaciones de mi marido. Bro, eso no se ve todos los fucking días. Vamos a jugar tutorial, vean. El Skull Trooper Morado. El pico de la renegada, bro. Eso no se ve todos los fucking días. Sinceramente, por supuesto, porque no somos moranita. Oh, my God. Bro, eso no se ve. Yo he jugado gente con el grupo de Morado, pero yo nunca he visto este pico, nunca he jugado con él. Nunca. Lo he visto un par de veces, pero... El pico me es exclusivo de todas formas, gente. No cabe duda. Esto si duro en trabajo, no tengo cuenta, Inés. Uf, uf. Me alegra la gaió. No se ve que no me caiga bien el Skull Trooper. Ya, pero tengo la sensoria acá estoy a la 보니까. No, no se ve. Oh my god, mira este pico, que hermoso, bro, el mejor pico de fuerza y eso es porque estoy grabando también que me va, me dio mal, mira ya cargó, Dios mío que ser y más, mira, me, pero, oh, Domenican, dale, zaroso, vamos a irnos con el pico porque eso es lo que importa, aquí es el pico y no me deja cambiar, me saco, ok, vale, ok, va un poco creativo, yo voy a reiniciar la antena de gente, como que ahora lo voy a subir a este video, mira, me saco, hablamos,